muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente en esta ocasión se viene por aquí un vídeo suculento esos vídeos que les gusta que les gusta hacerme enojar porque bueno hoy vengo a jugar de nuevo rompejarrones que bueno siempre en los comentarios hay alguien que me dice makoto para cuando otro vídeo jugando rompejarrones porque bueno ya saben que rompejarrones no es mi modo de juego favorito que digamos y pues vamos a ver qué tal se nos da en esta ocasión sinceramente pues los últimos vídeos de rompejarrones estuvieron bastante divertidos por si no los vieron fueron dos o tres que hice de rompejarrones hasta la fecha y pues vamos a continuar con nuestra aventura en rompejarrones no que nos pasamos la última vez lo del pirata miren estos son los rompejarrones que ya han pasado el de introducción el de sobre desafío egipcio sobre desafío pirata y pues ahora tenemos sobre desafío del oeste así que venga vamos al desafío del oeste a ver qué tal nos va por aquí supongo que el primer nivel no va a estar tan difícil o por lo menos eso espero y pues son tres niveles para pasarlo no este desafío del oeste también me dijeron trucos para el rompejarrones makoto ábrelos de esta forma en vez de abrirlos como los abres ábrelos así ábrelos al azar y cosas que ustedes me ponían en los comentarios que bueno yo no sé si funcionen y pues yo creo que lo mejor es abrirlos desde acá desde la fila de hasta atrás para tener tiempo si te sale un zombie pues de que venga avanzando no así que bueno vamos a empezar con este vamos a ponerle pues algo una nuez tal vez por aquí yo creo que esta nuez nos va a servir para todo otro zombie di que sí otro más bueno dónde están las plantitas del señor porque aquí aquí como que no las estoy viendo a ver por lo menos esta pega bastante no lo malo es que nuestra nuez pues nuestra nuez no va a aguantar nada esa no es a ver voy a ponerte a ti aquí por si las dudas a ver tú crack repetidora repite repite conmigo no nos van a ganar ningún zombie ya por lo menos destrozamos a uno más o menos y pues alguien se va a comer aquí algo no se va a comer aquí el frijolito y pues ya está ha paralizado a los demás a ver por favor repetidora destruye ese zombie está está tapando todavía ya estaba muerto y todavía tapaba el poder de la bipetidora que no sé si le estoy diciendo repetidora o como sea a ver yo creo que ya ganamos ya le ganamos a este zombie y pues a ver ahora que nos deparan estos dos jarrones no ahí está a ver que ya no sale otro zombie otro zombie di que sí a ver por favor tú repetidora digo bipetidora mátalo bueno este zombie ahorita va a saltar no así que no hay problema si salta perfecto bueno pues estuvo a puntísimo y pues en este no puede salir otro zombie ah pues sí porque hoy están muy graciositos hoy están todos los zombies no tengo plantas no hay plantas aquí o qué pasa no hay ni una planta madre mía a ver cómete este frijolito por favor que está súper bueno en serio en serio que esto es súper extraño pues cuántas plantas me van a dar en este juego en este nivel han salido como 80 zombies y solamente tres plantas eh o cuatro madre mía a ver y pues ahorita ya se nos van a juntar aquí estas cosas a ver pero denme una nuez por favor o algo a ver no tenemos nada nada de nada a ver tú quédate por aquí crack un frijolito que está súper bueno a ver este este viejito me está molestando a ver el frijolito nos va a ayudar aquí y pues en serio que qué difícil nivel eh a ver por eso no me gusta rompejarrones ya se los he dicho a ver otro zombie a ver por fin me ponen otra de estas cosas pero denme una nuez por favor ya pudo con mi nuez estos bichos no se mueren con nada no se va a morir a ver le lanzó una mantequilla pero ya pasó el otro no le lanzó una mantequilla pero ya pasó el otro y también recordarán que no me gusta utilizar estas cositas que están aquí abajo porque siento que le quita la gracia porque le puedo lanzar mantequilla a todos los zombies y pues irlos matando fácilmente no es la mantequilla es solamente en momentos de suma urgencia que la voy a estar utilizando o cuando ya de verdad me sienta aburrido de este nivel de que no me lo pueda pasar no a ver reintentamos es que hay como 900 mil zombies y muy poquitas plantas estoy viendo que no me dan prácticamente nada de plantas o tuve muy mala suerte sinceramente con los jarrones porque no me dieron plantas nada de nada a ver por lo menos comenzamos bien con una nuez voy a ponerla pues por aquí por si nos sirve a ver después este sería el siguiente jarrón este este y este puro zombies hasta ahorita puro zombie venga a ver te ponemos esto y más aparte que son zombies resistentes que no puede la la bipetidora rápidamente o sea miren como no puede destrozarlos son zombies que aguantan muchísimo a ver pues le voy a poner un frijolito aquí adelante porque van a pasar van a pasar estos bichos y más aparte son son mucho más resistentes estos zombies porque mis plantitas aquí ya saben en este modo de juego están a nivel uno y pues no no podemos no podemos por favor mátalos mátalos a ver hemos matado a uno pero yo creo que hasta ahí yo creo que no vamos a poder con estos que están este que queda quedan dos o tres y pues ya está ya han llegado a mi casa y todavía tenían su escudo y todo bueno parece ser que esto es lo más difícil del planeta parece ser que es muy muy difícil esto de rompejarrones déjenme aquí abajo en los comentarios sean honestos al 100% o sea al 100% no no quiero trolleos quiero que contesten esto realmente aquí abajo en los comentarios a ustedes les gusta rompejarrones este este modo de juego les gusta ustedes porque yo diría que lo deberían de quitar yo diría si han recortado otras cosas que no deberían de haber recortado aquí del juego como las musiquitas como otros minijuegos o otras cosas que han tenido que quitar los niveles extra aquí de del juego aunque lo siguen poniendo en misiones no sé bueno el chiste es que han quitado varias cosas de aquí del juego porque no quitan lo de rompejarrones lo deberían de quitar y poner algo mejor poner otra cosa más entretenida porque esto me molesta así que bueno y más aparte me sale de ir que si tengo dificultades que puedo subir mis plantas que aquí no se suben de nivel aquí las plantas las tengo a nivel 1 y pues no me dejan en paz estos estos zombies cochinos asquerosos a ver miren aquí hay otro de estos zombies que es súper resistente un zombie con cono puro zombie puro zombie toda esta alera llena de zombies y qué quieren que haga no tengo ni nutrientes por cierto estaba viendo eso y no tengo ni un solo nutriente o sea aquí me muero o me muero cracks a ver ahí está pues vamos a abrir aquí aquí todo lo que haya y le voy a poner aquí una nuez para ver si se detienen porque miren los detiene un poquito el frijolito miren un poquito y ya otra vez volvieron a avanzar y todavía la bipedidora no puede contra este zombie este zombie que está súper resistente tiene algo en el pecho no sé qué trae pero aguanta 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 un montón y más aparte ya me van a terminar de morder la nuez y creo que esto es imposible esto sí es imposible a menos de que utilicemos mantequilla como ya lo saben como ya se habrán dado cuenta y pues muchos me deben de estar diciendo makoto pero utiliza la mantequilla si no utilizas la mantequilla te van a matar pues sí en serio no pensé que fuera así este nivel este nivel pensé que iba a ser pues más relajado el primer nivel del salvaje oeste de jarrones pensé que iba a ser más fácil pero no me están tocando los pies o sea yo creo que por eso les gusta verme jugar rompejarrones porque me enojo con el juego me enojo porque esto no me pasa si juego plantas contra zombies normalmente o sea normalmente destrozamos a los zombies pero aquí en rompejarrones se pasan muchísimo a ver miren ahí están ahí están tres zombies di que sí y pues voy a ponerle un frijolito por acá adelante porque parece ser que nos va a hacer falta este frijolito y a ver este viejito se lo va a comer o va a saltar yo que sé que va a ser makoto a ver ahí está se lo está comiendo se lo está comiendo y va a saltar eh o sea todavía salta con su tontería con la tontería miren salto o sea es súper listo bueno ni tanto y pues yo creo yo diría yo diría que vamos a perder gente yo diría que voy a poner esta cosa aquí y pues yo diría que voy a empezar a lanzarles mantequilla aquí en toda la cara estos bichos a ver esta cosa no sé ni dónde ponerla gente a ver pues lo voy a poner aquí para tener más más alcance porque los zombies no paran estos zombies a ver otra mantequillita ya he detenido a los tres zombies les estoy pegando con dos bipetidoras y ni así cracks ni así podemos con ellos ya van a llegar a los los bichos eh ya están a puntísimo de llegar no se mueren no se mueren pero por favor ya muéranse no a ver tú también otra vez te quedas ahí ahí está utilicé como cuatro o cinco mantequillas dos dos bipetidoras pegándoles en las espaldas a los zombies y pues es lo único con lo que pudimos pasarnoslo no tenemos ni nutrientes eh gente ni un solo nutriente ahí está el nutriente hablando de él pero ahorita ya no me hace falta creo yo o tal vez sí a ver aquí hay más bichos de estos más bichos más bichos una nuez y ya no vamos a tener bipetidoras no o sea dónde están las bipetidoras a ver voy a poner aquí una nuez voy a poner aquí otra nuez aquí la bipetidora y a lo mejor utilizo el este el nutriente a ver si viene nutriente a ver qué hace es que no puede bueno pues sí pudo bueno está potente está potentísimo cracks a ver cómo bien cómo es esto que está súper bueno a ver listo otra bipetidora otra bipetidora gente no vamos a poder porque esta línea ya no tenemos bipetidoras y hemos perdido o sea se tiene que poner una bipetidora en cada línea o yo que sé porque creo que me faltan dos cómo se pasa esto cómo se pasa esto que alguien me lo deja aquí abajo en los comentarios porque me faltó una bipetidora o dos para acabar con los zombies madre mía bueno o sea que no puedo poner ni siquiera dos en una línea para que sea más rápido para poderlos matar sí o sí porque son súper resistentes y yo creo que hasta aquí el vídeo gente porque esto esto no va no va a buen puerto no vamos a poder conseguirlo estoy segurísimo me gasté mucha mantequilla y de todas maneras no pasó nada a ver si las desplanto me las dan de vuelta no verdad ya lo probamos la otra vez y no me dan de vuelta la planta a ver o qué quieren que haga el frijolito se supone que tiene que hacer algo bueno tal vez sí macoto el frijolito es la clave el frijolito se multiplica no con su nutriente a ver si se multiplican no no sirve de nada el caso sería el nutriente en esta cosa irlos matando pues fácilmente no es que miren cuánto aguanta cuánto aguanta este bicho que trae el casco en el pecho bueno esa cosa en el pecho aguanta muchísimo y el otro bicho trae también cono así que también está defendido y pues no podemos contra ellos a ver denme algo denme algo por favor un frijolito aquí un frijolito para detenerlos o más o menos por favor detente tú también ahí está el frijolito mata un zombie por lo menos así que ni tan mal y pero no puede ser no puede ser es que no lo mata no lo mata no lo matan ni con chochos porque mis plantas están tan débiles están a nivel 1 pero nivel 1 no 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 están a nivel menos 100 las plantas porque no pueden con esto bueno me metí en el nivel más difícil o que hice aquí con esta cosa de rompejarrones porque en serio no se puede pasar y pues ya se los dije aquí abajo en los comentarios díganme díganme si a ustedes les gusta esto este minijuego porque la verdad yo siento que a nadie le gusta es horrible es horrible este minijuego a ver vamos a ponerte pues por aquí deberían de poner el de la bolera como ya les había dicho varias veces ese de la bolera estaba buenísimo el de los zombies que brincaban bueno tendrían que meter ese zombie también aquí el juego este no sé varios minijuegos que estaban divertidos pero esta cosa no se me hace nada divertido miren y en esta línea no me salió pues enemigos casi pero van a estar súper cargadas las demás líneas van a ver aquí un viejito otro viejito que estos brincan y pues te molestan me molestan de hecho a ver cracks ahí está les vamos pegando por favor que no se coman el frijolito que lo pudiéramos los pudiéramos reventar sin necesidad del frijolito estaría súper genial pero parece ser que no bueno vamos a ir abriendo esto a ver si nos toca algo bueno pues parece ser que no hay cracks a ver ahí está a ver frijolito pues por aquí y pues una nuez acá bueno estamos defendiéndonos gente estamos defendiéndonos pero ahora este tipo viene a hacerle el escudo humano al otro y pues ya no a ver ahí está pudimos contra ese aquí están súper cargadas estas líneas pero por primera vez creo que lo estamos consiguiendo eh a ver a ver ahí está destrozalos destroza estos bichos por favor por el amor de dios a ver te voy a poner por aquí te voy a poner pues por acá no no puede ser no han podido no han podido estos estos inútiles estos inútiles no pudieron contra estos bichos a ver pero por favor destrocen destroza 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 por aquí también este también destrozalo destrozalo no 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 uff pues no sé ni cómo lo hemos conseguido eh gente y a este no vamos a poder contraer porque tiene algo en el pecho tiene algo buenísimo ahí en el pecho tiene un corazón enorme a ver crack otra vez te volvemos a paralizar ahí es que ya no tengo plantas ya no tengo plantas ya vieron me faltó una planta porque si pongo en todas las líneas bipetidoras me falta una que quieren que haga no tengo una a ver a ver a ver gente aquí ya me están timando están viendo esto están viendo esto como yo lo estoy viendo que quieren que haga en esa línea o sea me faltó una bipetidora abrí todos los jarrones y solamente había bipetidoras suficientes para para todas las líneas menos una así que qué pasó aquí doctor garcía bueno pues yo creo que hasta aquí este vídeo déjenme aquí abajo en los comentarios cómo se pasa ese nivel porque no entiendo es sinceramente ya les puse mantequilla a los zombies ya pues hice de todo sinceramente ya hice de todo y no puedo pasarme ese nivel a ver me estoy metiendo en un nivel muy difícil lo que pasa aquí doctor garcía porque no o sea estoy estoy yendo bien es el primer nivel del sobre desafío del oeste y no puedo no puedo con el desafío del oeste primer nivel bueno pues déjenme aquí abajo en los comentarios cómo se pasa y pues ya saben si les gustó el vídeo y quieren que vuelva a subir pues por aquí rompejarrones al canal simplemente revienten el botón a likes pues para que me den ganas de subir otro vídeo porque bueno estos zombies más en enojar muchísimo y los jarrones aún más así que bueno ya saben si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están eso es muy importante y pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias.